Buenas noches, buenas noches amigos de Facebook y de Vironofía Fuera del Cubo, estamos nuevamente en vivo para transmitir un programa hoy interesante sobre lo que es la medicina alternativa y como siempre está Marvin Amilcar Pérez para exponer sobre este tema importante, Marvin bienvenido, es un placer compartir contigo tu saber sobre la medicina alternativa. Gracias, buenas noches público, buenas noches Melvin, buenas noches, estamos aquí para tratar un tema que de fondo es conocido, la medicina alternativa y el papel que un personaje tan importante como figura religiosa, política e ideológica en Honduras, el padre Fausto Mía, ahora vamos a hablar de lo que el padre Fausto Mía hace para tratar de sanar los cuerpos y así tratar de desintoxicar lo que produce tanta papada que nosotros comemos, entonces Melvin, lo vamos a dejar, verdad, con una canción de los Guaraguagos, Melvin por favor ayúdame ahí con el sonido. Gracias. 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 Concebir la paz. En este caso sería, no basta rezar para conseguir la medicina, ¿verdad? Si forma parte de todos aquellos que son creyentes, nosotros somos respetuosos de ese sentido, de las ideologías religiosas y políticas. Pero, en tanto, no es suficiente solo con rezar, ¿verdad? También tenemos que cuidar nuestro cuerpo, a medida los médicos desde la antigüedad, desde Hipócrates, pasando por Galeno, a llegar a Paracelsu, a Pasteur, por ejemplo. Todos han llegado a un consenso, a un acuerdo, que nosotros somos a medida lo que comemos, ¿verdad? Por allí he escuchado muchas ideas sobre lo que es la alimentación, la mala alimentación, la buena alimentación. Nosotros tenemos que decir de antemano, no somos expertos, no somos nutricionistas, ni somos mucho menos médicos. Pero es un tema que igual compete hablar. Aquí entonces, es qué realmente somos nosotros. Si le preguntáramos a un nutricionista, a un médico en medicina alternativa, pues obviamente diría nosotros somos lo que comemos. Entonces, aquí partiendo del juramento a la medicina ancestral, a la medicina alternativa, a la medicina hipocrática. Y junto con ello también nos unimos a la máxima frase o expresión que utiliza el padre Fausto Mía, originario de Guaymita. Lempira, orgullo, ¿verdad? De la sangre india que corre por las venas del padre Fausto. Él maneja una máxima para curar a sus pacientes y es que él dice que tu medicina sea tu alimento. Es decir, nosotros nos vamos a curar o nosotros nos curamos a medida que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Porque depende de lo que nosotros comamos. Quizás la mayor parte del tiempo, la comida que nosotros consumimos, lo que provoca es que al igual, así como tenemos la tierra intoxicada, tenemos intoxicados los mares, los lagos, los cielos y todo, ¿verdad? Está intoxicado también nuestro cuerpo de la misma manera, ¿verdad? Y con igual analogía. Si nosotros sabemos las leyes de la ecología, la ecología tiene tres leyes y una de las primeras leyes es la que dice que la comida no existe de balde. Y otra cosa, la naturaleza es sabia. Es decir, la naturaleza sabe lo que hace. En cambio, muchas veces nosotros no somos sabios. ¿Cuántas, n cantidad de veces tantísimos pensadores nos dicen que nosotros somos racionales por naturaleza? Aparentemente no, ¿verdad? Entonces, y otro es, todas las cosas van a alguna parte. Esas son las tres leyes de la ecología anunciadas de manera general. Entonces, la máxima es entonces aquí, somos lo que comemos realmente, ¿verdad? Esto porque en Honduras, por ejemplo, y en la mayoría de los países latinoamericanos, como México, por ejemplo, es donde está la mayor población de obesos del mundo. Y problemas con cáncer, problemas con diabetes, entre otras enfermedades que nos provocan la mala alimentación y cómo debemos desintoxicar nuestro cuerpo. Y la gente dice, voy a comer, ¿y qué está comiendo? Por ejemplo, van a comidas rápidas. Ahí nos han metido la idea de que las comidas rápidas, ¿verdad? Son las que generan turismo. Realmente nosotros nos estamos matando con nuestra propia mano, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que el pez muere por la boca, ¿verdad? Nosotros también somos igual a los peces, ¿no? Somos los peces humanos. Parafraseando, ¿verdad? Lo que decía Naximandro, que nosotros alguna vez fuimos peces y que vinimos del agua, ¿verdad? Eso, como puede ser verdad, puede ser muy poético, de la manera como lo estaba diciendo Melvin. En tanto que, imagino que tú también tienes alguna pregunta, alguna reflexión que hacer, ¿no? Bien, Marvin, aquí en un artículo, una definición de la medicina complementaria o alternativa. Dice, resulta difícil definir la medicina complementaria o alternativa, porque se trata de un campo muy amplio y en constante evolución. El NCCAM define la medicina complementaria y alternativa como un conjunto de sistemas, prácticas y productos que en general no se consideran parte de la medicina convencional. La medicina convencional, también denominada medicina occidental o alopática, es la medicina según la practican quienes poseen títulos médicos o doctores en medicina, o doctor en osteopatía y los profesionales sanitarios asociados, como los fisioterapeutas, los psicólogos y enfermeras tituladas. Los límites que separan la medicina complementaria y alternativa de la medicina convencional no son absolutos. Y con el tiempo, ciertas prácticas de medicina complementaria y alternativa pueden pasar a ser una aceptación general. ¿Qué opinión te merece lo que acabas de anunciar, Melvin? Esta es interesante aquí entonces, porque la medicina alternativa no está asociada con esa medicina convencional, por parte de las letras. De los grandes emporios de la industria farmacéutica, tampoco estamos, aquí hay que aclarar, no estamos haciendo ninguna, digamos, crítica a la medicina científica, a la medicina que se basa en los principios éticos de la investigación, experimentación con seres humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que hay que reconocer los grandes avances de la medicina, por ejemplo, en el campo de la neurociencia, por ejemplo, se han hecho tantísimos descubrimientos acerca de cómo funciona nuestro cerebro, pero todavía no hemos llegado a la verdadera clave, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto que en realidad encierra el problema entre cerebro y mente, entre otras cosas? En que sabemos que se ha diferenciado, pero la medicina también tradicional, o la medicina científica, tecnológica de nuestro tiempo, tampoco la estamos desprestigiando, ¿verdad? Uno de los problemas que tiene la medicina, digamos, homeopática, o la medicina alternativa, o la medicina ancestral, es que muchas veces, debido al conocimiento tan tradicional, tan, la gente dice empírico, pero no es empírico, es tan mesotés, a veces tan de sentido común, la palabra mesotés hace referencia aquí a lo que la gente, por el campesino, por naturaleza, llama empírico, los conocimientos empíricos son los conocimientos de la ciencia tradicional, por ejemplo, en el laboratorio, los exámenes de rayos X, los exámenes de láser, entre otras cosas, esos son los conocimientos empíricos, el cambio del conocimiento de la medicina ancestral está basado en el conocimiento que se va de generación en generación, como puede ser el mito, la cultura, el chamanismo, etc. Entonces, vamos aquí, no vamos a tratar de comentar el texto, pero vamos a hacer referencia a algunos casos, ¿verdad? Y es el título que lleva el libro publicado en el 2009, por Adelide Martínez, perdón, por si acaso nos está escuchando, o nos escucha, más de alguna vez, entonces, nosotros, hemos tomado como referencia. Buenas noches, buenas noches, amigos de Facebook y de Filosofía Fuera del Cubo.